Hoy día estoy pensándote, cuando duermo, cuando duermo, cuando duermo, cuando duermo, te veo Si estás no es para dejar de vivir, quiero salir de la escencia, pero no tengo huir Me veo en calentar, escuchando un hombre cada vez que va en calentar Sé que estás muy lejos de mi alcance, no hay espejativa de romance Igual voy a mantenerme irreversible, hasta que suceda lo imposible Tienes a la noche en la ciudad, obviamente tienes algo y te empiezas a hablar Mientras que no piensas nada en mí, en mi cuando imaginas lo que me llegas a ti Y que me dirás que sí, y que hay un planeta donde para descubrir Sé que estás muy lejos de mi alcance, no hay espejativa de romance Igual voy a mantenerme irreversible, hasta que suceda lo imposible Sé que estás muy lejos de mi alcance, no hay espejativa de romance Y que descantbinas de romance Sé que estás muy lejos de mi alcance, no hay espejativa de romanz기가 ¡Suscríbete al amor! Sé que estás muy lejos de mi alcance, lo que sea, voy a mantenerme irreversible